Lo que faltaba en noticias. Un país rebelde demandará a Estados Unidos, regálame tu comentario, muchas gracias. Irónico pero cierto mis amigos. Este país del Medio Oriente presentará una demanda para determinar los daños causados por la implicación directa de Estados Unidos en las recientes manifestaciones. La demanda se presentará en un tribunal internacional, y el gobierno rebelde está reuniendo actualmente pruebas para apoyar su caso. Esta es una noticia en desarrollo, y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de más información. La demanda alegará que las emisoras de televisión extranjeras, incluidas las estadounidenses, incitaron a los manifestantes a disturbios y a los actos violentos contra edificios públicos y privados. Garibabadi también ha acusado a estas emisoras de emitir información falsa y engañosa sobre el país. También dijo que estas cadenas televisivas, son herramientas del gobierno estadounidense, utilizadas para difundir propaganda y desinformación y que cumplen los criterios de las organizaciones agitadoras, y su personal debe ser incluido en la lista estadounidense de grupos e individuos no deseados. Garibabadi agregó que estos medios que emiten casi todos los idiomas tienen una audiencia semanal estimada en 236 millones de personas y están siendo respaldadas por Estados Unidos, destacó. El también secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos de ese país rebelde, indicó que, no ignorarán la intromisión del Reino Unido y Arabia Saudita, puesto que ambos países albergan y apoyan la difusión de estas entidades informativas. El también secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos de ese país rebelde, indicó que no ignorarán la intromisión del Reino Unido y Arabia Saudita, puesto que ambos países albergan y apoyan la difusión de estas entidades informativas. Por otro lado, mencionó que las autoridades de las naciones donde Teherán tiene representaciones diplomáticas deben tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de su personal e instalaciones, con el propósito de evitar agresiones en su contra. Los países en los que se han efectuado presión a su personal diplomático deben cumplir con sus compromisos bajo el derecho internacional y procesar a los perpetradores de tales actos, indicó Garibabadi, quien sugirió que también podría Estados Unidos entregar a estos infractores a su país para castigarlos, sobre la base de la Convención de 1973. Teherán enfrenta protestas antigubernamentales a nivel nacional desde hace varias semanas. que comenzaron tras el deceso de Mas Amini, una joven de 22 años que falleció bajo custodia policial en ese país. Las autoridades rebeldes han acusado a gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos e Israel, de promover estas protestas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país rebelde también acusó a Francia y Noruega, cuyos políticos han expresado públicamente su apoyo a los manifestantes en su país y de inmiscuirse en sus asuntos internos. O sea amigos como quien dice, déjenos infringir los derechos humanos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es justa esta demanda? Déjame tu comentario y hasta una próxima noticia. Dios te bendiga.